Buenas, ¿cómo andan? Hola, buenas noches Buenas noches, ¿qué haces? Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Nos vamos a silenciar todos para que no se dame el lío y vamos a arrancar la charla Buenas noches Bueno, estamos ahí llegando todos esperamos un par de minutos más y arrancamos la charla Bueno, perfecto Bueno, perfecto Bueno, vamos a arrancar después si se siguen conectando Bueno, estamos entonces para arrancar Bueno, gracias a todos de vuelta por conectarse por sumarse al proyecto de las charlas virtuales en estos tiempos Hoy vamos a hablar de la segunda charla después de la concagua y el ojos le siguen el piscis y el bonete que son el tercero y el cuarto más alto de los Andes de este ciclo de charlas sobre las 10 montañas más altas y no mucho más Ahí los presento a Guillermo Maraj y Rolly Linsing que son los que van a hablar del piscis son dos montañistas con muchos años de experiencia y bueno, mejor que ellos se presenten solos y arranquen la charla así no se nos hace largo bueno, y siempre agradeciendo a todos que se unen y a todos los invitados a ver la charla y gracias a Guillermo y a Rolly por sumarse Muchachos, ustedes Bueno, buenas noches a todos Gracias Pablo por convocarnos Bueno, somos los dos de Mar del Plata así que por eso estamos juntos estuvimos tomando mate y charlando de montaña hasta recién así que bueno, ahora charlaremos un poco con todos ustedes Bueno, sí No, no hay mucho para contar Yo soy Rolando Linsing estoy en Mar del Plata también y bueno, a pesar de estar en la capital del surf acá se vive mucha montaña así que vamos a charlar un poco de eso Bueno Pongo compartir pantalla Vale nomás, Guillermo, como te pare Ahí lo ven Perfecto Bueno Bueno Ahí se ve correctamente Pablo, ¿no? Perfectamente Bueno Vamos a dividir la charla en dos Primero yo voy a hacer una suerte de introducción con algunos temas generales y después Rolly va a relatar con detalles la forma de subir la ruta normal del PISIS El vínculo con el PISIS en el caso nuestro empieza hace muchísimos años hace casi 25 años hicimos una expedición cuando éramos jóvenes todavía teníamos 20 y pico de años ¿no? Éramos 20 añeros teníamos pelo Rolly tenía el pelo rubio yo morocho aunque no lo crean y hicimos una expedición y nos vinculamos mucho con todo ese entorno y descubrimos una envergadura de montañismo distinto a lo que habíamos practicado por ahí en otras partes de la cordillera que eran más transitadas donde lo deportivo pesaba en un 100% pero en la puna descubrimos que había otros valores junto a los deportivos que eran tan fuertes y tan motivadores como el hecho deportivo de subir a una cumbre así que le encontramos una trascendencia cultural al latinismo histórica e incluso artística por eso elegimos esta portada esta es una pintura que hizo un amigo que nos está mirando Eduardo Sibulovsky que me la regaló para mi cumpleaños y bueno tal vez un modo de agradecerle el regalo hermoso que me hizo y poner una portada de que el Pisis en nuestro caso trasciende lo deportivo para adentrarse un poco más en otras vivencias bueno ahora viene el momento que hay que pasar bueno yendo a una presentación más concreta es la tercera montaña más alta de los Andes aunque en algún momento se disputó con el Ojos del Salado el hecho de ser la segunda porque los mapas oficiales del Instituto Geográfico Militar Argentino indican que el Pisis mide más que el Ojos del Salado pero eso no es un error en la cartografía oficial ya está medido con precisión y alcanza los 6.795 metros y el Ojos del Salado 6.893 es el segundo volcán más alto del mundo también atrás del Ojo del Salado y es la montaña más englaseada de los Andes Secos nosotros estamos acostumbrados a decir los Andes Centrales, la Puna pero hay una diferenciación un poco más técnica que los divide los Andes Secos son lo que nosotros conocemos como Puna pero también toda esa franja que es la cordillera frontal que abarca hasta el norte de San Juan cuando vamos al norte a escalar montañas por ahí estamos escalando el Bonete, el Veladero o incluso el Macizo del Potro un poco más al sur en San Juan y tiene similares características que un Antofaya o que un Yuyayaco mucho más al norte y unos están en la Puna y otros no incluso el Potro está en la cordillera lo que entendemos ya como principal así que el Pisis es la montaña más glaciares tiene en toda esta zona y además está hoy metida como en paquetes porque se ha ido esta charla de hecho habla de las 10 montañas más altas de los Andes y bueno es un paquete de cumbres es un programa que vincula al andinista no con una montaña sino con un con un proyecto que le lleva años y te permite ir disfrutando la montaña en distintos estadios de tu vida y bueno y ciertamente tiene una característica común entre todas que son mayores a 6.500 pero hay una infinidad de características distintas bueno el Pisis está dentro de los 6.500 está dentro de las 10 montañas más altas de los Andes está dentro de las 12 montañas más altas de los Andes chilenos argentinos además hay un programa que tiene más raigambre mundial que argentino que es el Volcanic World Top que son las cumbres volcánicas más altas del mundo que son 11 que son todas arriba de 6.500 el Ojos del Salado de la Primera el Pisis del Segundo y después algo mucho más regional la Estrella de Aguita que son las 7 cumbres que están lo que fue la cultura de Aguita o bueno o posteriormente Inca bueno que también comparten ciertas características culturales el Pisis está en la parte más alta de los Andes o sea si viene la Concagua al sur es el punto más alto de los Andes y el Chimborazo al norte es el último 6.000 en la parte central del norte argentino sur boliviano y este chileno está la parte más ancha de los Andes y ahí está la acumulación más grande de montañas altas de los Andes ahí está el Pisis está en el límite entre Cartamarca y La Rioja es vecino del Bonete que dentro de un ratito Germán va a hablar del Bonete y bueno hoy ya lo explicaba un poco la Puna termina en la cordillera de San Buenaventura al norte del paso de San Francisco el sistema de Famatina que empieza en La Rioja con la montaña que se llama Nevado de Famatina termina al norte o sea en Las Peladas todo esto del sistema de Famatina también entran las sierras pampeanas desde el sur que son el cerro del Matambre son estos cerros que son como más aplanados y carecen de nieve y después está la Puna suroeste o cordillera frontal propiamente dicha y ahí está el Pisis bueno el Pisis es un sistema complejo es como una cordillerita que está orientada este oeste nosotros conocemos claramente estas cinco cumbres que están acá en el perfil norte pero también si lo miramos al Pisis del sur vemos otras cinco cumbres que son distintas a estas cinco este es el perfil que más conocemos del Pisis de la postal catamarqueña y estos nombres se los puso una expedición en 1994 que lideraba Jaime Suárez frente a un problema concreto que era dónde vas a qué cumbre va la del costado qué costado la del fondo la de la derecha la de la izquierda de qué lado la estabas mirando entonces nominó las cumbres como para que tengan identidad propia y que sepamos bueno voy a la cumbre ejército argentino a la UPAME o a la principal bueno esto es un mapa y lo que decía este pequeño cordón que es el Pisis se extiende hacia el oeste en otras dos montañas el Piján y el Tres Picos y el Altar que están más al oeste y hacia el sur se extienden en el hombro del Pisis y bueno y otras cumbres menores hasta el Cerro Centinela o el Pico Centinela como hoy decíamos es la montaña más englaseada de los Andes Secos y este es el inventario nacional de glaciares cuando Yanigla hizo el relevamiento hace unos años y editó un libro muy interesante acá está el mapa preciso de cuáles son los glaciares el glaciar noreste es por donde va la ruta normal el glaciar sur es por donde va la ruta sur o de los italianos estos campos glaciares no tienen nombre y están del lado oeste de la montaña lo que acá está en un celeste más claro son lo que nosotros entendemos que son neveros le decimos neveros en el andinismo son según el Yanigla manchón de nieve esto es glacial hielo vivo ¿no? y este es el gran campo de hielo oeste esta es la masa de hielo más grande de la pugna o de los andes y también está en el piscis este es el glaciar noreste este es el glaciar sur el noreste se lo conoce de los argentinos porque la primera expedición que lo transitó fue argentina y este de los italianos porque la primera fue de italianos este es el perfil sur del piscis y como vemos acá también hay otras cumbres pero si bien acá se ve la principal después están estos picos que son menores y que no se ven del perfil norte y estos son los del este la upame y más allá estaría la ejército argentino acá se ve completo el perfil sur con el glaciar sur parte del glaciar oeste acá está la cumbre principal y sus dos satélites que es el piscis 4 y otros que no tienen nominación se vislumbra atrás la cumbre samoré la upame y la ejército argentino este es el glaciar oeste o campo de hielo oeste según el dianigla son 7 kilómetros de hielo y bueno y ya pasamos a otro tema que es a mí particularmente me parece muy interesante que es la toponimia ¿por qué se llama monte piscis para la la cartografía argentina? ¿por qué se llama piscis? ¿por qué algunos le dicen nevado piscis otros cerro piscis? bueno piscis en definitiva es el nombre de Pierre Aimé Piscis o Pedro Amado Piscis que es un geógrafo que trabajó para el gobierno chileno a partir de 1880 y es el que hace el primer atlas chileno cartografía toda la geografía chilena incluso está activo en la guerra del pacífico cartografiando las partes que le van ganando en la guerra del pacífico era Chile peleada contra Bolivia y Perú y bueno el piscis es el cartógrafo el cartógrafo padre de toda la cartografía chilena paradójicamente el primero que identifica al piscis en un mapa oficial es Piscis pero no le pone nombre y sitúa un cerro nevado en este mapa en el atlas en 1885 que está muy próximo a la localización del Piscis entonces podemos pensar sin confirmarlo que el primero que identificó a la montaña de la cual estamos hablando es justamente Piscis y le asigna el nombre de nevado posteriormente otro gran geógrafo chileno Francisco de San Román explica que el nevado en realidad es el nevado de J. Veche pero esta es mi opinión Piscis identifica una montaña como nevado que podría ser el Piscis justamente porque una característica es lo blanco que es y el J. Veche no tiene ni un nevero y mide 5.000 y pico o sea que en mi opinión podría haber sido o bueno o sería una buena historia que sea el mismo quien identifica por primera vez esta montaña pero el primer mapa argentino que lo indica como monte Piscis es el de Luis Brackebusch que es un geógrafo alemán de la Universidad de Córdoba que hace el primer mapa geológico argentino de toda la Argentina y ahí como vemos acá en el extracto del mapa ya figura como monte Piscis acá se ve la Laguna Verde la Salina tres quebradas y acá está J. Veche bueno el límite pasaba en ese momento un poquito más ahora viene más más por acá que está el Cerro Vidal Gormás bueno este mapa también es argentino es el primer atlas argentino de Gunardo Olangue y acá lo nombra Nacimiento del Jaüel es propio de la cartografía de la época nombrar la montaña por el río que se origina entonces como al sur hacia la río Jadesagua el río Jaüel es lógico que frente a una montaña que no tiene nombre se la nomine por el agua o sea Nacimiento del Jaüel pero esto es posterior a lo que ya del lado chileno por ahí le habían puesto nevado del lado argentino ya habrá que levantado el nombre Piscis la subcomisión de la Argentina y Límites se divide la comisión está formada por una subcomisión argentina y una subcomisión chilena y cartografían de ambos lados de la cordillera y después se unen para hacer un informe final la subcomisión argentina lo indica como Nacimientos del Salado que también es lógico porque si bien hacia la ríoja desagua el Jaüel hacia la ríoja pero por el oeste desagua el Salado o sea que sería ya vamos enumerando el primer nombre Piscis el segundo nombre Nacimientos del Jaüel el tercer nombre Nacimientos del Salado y este es el mapa que termina con las dudas el de Francisco de San Román Francisco de San Román es el jefe de la expedición de la comisión chilena que gana posteriormente al triunfo chileno en la guerra del Pacífico se hace una comisión para cartografía del desierto y Francisco de San Román va nominando toda montaña cordillera río laguna lo que no tuviera nombre culturiza la cordillera poniendo nombres chilenos como Montepisis o más al sur el reclus o la cordillera de Claudio Gay o bueno un montón de nombres que San Román va diseminando por la cordillera que es una forma de culturizar la geografía este es el plano catastral de la República Argentina de Chaperuch que es el primer atlas completo y pormenorizado y acá elige los dos nombres Montepisis o Nacimiento del Jagüel esto ya es de 1901 y acá o sea a ver como conclusión el nombre histórico de la montaña podría ser Nacimiento del Jagüel o Nacimiento del Salado y el nombre moderno es Pisis lo de Nevado Pisis Montepisis Cerro Pisis Volcán Pisis es un simple aditamento que se le suma al nombre propio al topónimo que identifica la montaña que es Pisis rápidamente vamos a repasar el primer ascenso hay una expedición polaca que es la que es la continuidad de la expedición que en 1934 sube el Glacier de los Polacos en el Aconcagua vienen en 1937 a subir las otras grandes montañas de Argentina habían subido o de los Andes incluso habían subido el Aconcagua y el Mercedario y ahora vienen por el Pisis el Ojo del Salado el Tres Cruces y el Nacimiento esta foto es de Stefano Siecki es bueno la laguna verde con la con el Pisis atrás acá vienen en el barco estos son los cuatro expedicionarios polacos Jan Zepanski y Stefano Siecki son los dos que van a subir el Pisis unos meses después este es el campo base del Pisis en el Valle Ancho y acá esto ya es subiendo no suben por lo que ahora entendemos que es la normal sino suben más al oeste que después hay una foto que se ve la ruta y acá ya están en el día de cumbre la última parte del lado oeste está todo así hay muchas piedras como esta horadadas por el viento dice el informe polaco o sea agujereadas por la erosión del viento nosotros tuvimos la oportunidad de pasar un año por ahí y bueno era impresionante la cantidad de piedras que estaban así con estos huecos y uno incluso puede pasar por esas oquedades bueno finalmente el 7 de febrero de 1937 Jan Zepanski y Stefano Siecki hacen el primer ascenso del Pisis el último tramo se separan porque Osiecki que es el que está a la derecha entiende que la cumbre está hacia la derecha y Zepanski entiende que está hacia la izquierda ellos vienen del oeste entonces Osiecki llega a la cumbre que es el Pisis 4 en realidad es una cumbre menor una cumbre secundaria y ve como Zepanski ya se encara para se encarama en la cumbre principal así que rápidamente baja el col entre estas dos cumbres y suben junto a la cumbre principal y hacen el primer ascenso del Pisis en 1985 Johan Reinhardt el que se hizo famoso después por descubrir las momias del Shuiayaco con Luis Glauser que es el que está con gorra y a la izquierda vienen al Pisis acá se da una historia bastante peculiar suben por el norte y por el sur o sea suben del lado de Catamarca y del lado de la Rioja en el caso de la expedición que van por el lado de Catamarca suben a la cumbre principal y cuando van por la Rioja suben a la cumbre de ejército argentino este es el campamento que está en la caldera del Incapillo porque además bueno bucearon la laguna les agarraron una gran tormenta por eso también cambian un poco los planes y cuando llegan a la cumbre está la cumbre la foto es de Reinhard fotografía a Glauser cuando está en la cumbre acá los que han subido el Pisis reconocen la piedra más alta donde está la cruz actualmente no encuentran nada de los polacos ni una piedra apilada arriba de otra entonces Reinhard se comunica con Zepanski que vive en ese momento todavía y Zepanski le manda una carta manuscrita explicándole y bueno le relata exactamente el ascenso y le dice que habían hecho una pirca que habían apilado piedras que habían puesto unas tarjetas y Reinhard no lo vio no lo encontró en una ocasión cuando hicimos cumbre estuvimos recorriendo toda la zona cumbrera levantando todas las piedras que pudimos para ver si contábamos el testimonio de los polacos pero tampoco lo pudimos encontrar pero bueno no hay dudas que el primer ascenso polaco es el primer ascenso y que esto es una mera anécdota bueno acá puse una foto de Jaime que es Jaime Suárez que es quien nomina la cumbre es el primer el primero que publica en la Argentina que la cumbre principal es la del lado oeste la que hoy suben todos pero que en ese momento subían la cumbre del lado este pensando que era más alta o sea que creo que marca un quiebre entre el montañismo romántico histórico de exploración y el andinismo más contemporáneo que conocemos bueno acá tenemos un mapa donde es como para ubicar bueno acá está el piso y se ven los glaciares y tenemos un campamento base de la ruta normal un campamento base en el sur para la ruta sur y un campamento oeste para la ruta del oeste después hay distintas variantes de que se puede subir aunque el 90 95% de los ascensos ocurren como en todas las montañas por la ruta normal que por otro lado quizá es la más linda de todo el macizo acá sin aburrir con los datos la ruta número uno es la normal que transita por el glaciar o por el costado del glaciar van muchos y accede a la principal esta la número cuatro es la ruta de los polacos del primer ascenso la ruta número dos es la de Reinhard que veíamos hoy las fotos bueno y otras rutas son en otros momentos de la historia de la montaña fueron subiendo al principio no haber una ruta establecida cada uno que iba lo subía por donde podía bueno esta es otra visión de las mismas rutas y acá bueno estamos ya en la cara riojana adelante está el glaciar sur la primera que subieron el glaciar sur lo subieron después de un montón de días de aproximación caminando hoy por hoy con las cuatro por cuatro se puede llegar muy cerca de la base esta es una expedición que fuimos en el año 2009 acá está la ruta está la número seis en la ruta italiana que en realidad los italianos viven de este lado pero ahora como se puede ir con la camioneta está por acá esta es la más lógica la número siete es la del primer ascenso invernal bueno y estas son otras rutas también bueno esta es de corax esta es una ruta argentina de 1983 a las cumbres menores esta es la aproximación a la cara oeste esto es desde el sur oeste y esta es la última ruta que va por el glaciar oeste bueno hasta acá es la parte de mi charla ahora sigue Rolly y simplemente comentarles de que bueno yo publicé un libro sobre el Pisces en el 2004 y esta es la segunda edición están la primera y la segunda agotadas pero esta segunda edición está disponible en la página estiloandino.com.ar se puede bajar libremente y también está subido a otras páginas web que como es de libre circulación cualquiera puede subirlo a cualquier plataforma y bueno y la idea mía justamente es eso de que a cualquiera que le sirva pueda acceder libremente a la lectura del libro bueno ahora vamos a hacer el cambio de pantalla bueno mientras tanto vamos hablando un poco de de lo que es el ascenso al al cerro al monte Pisces creo que hoy en día lo que antes de empezar con la ruta en sí o con con el trayecto que que tenemos que hacer hablar un poco de cómo prepararnos yo pensando en que la gente que está conectada debe haber somos muy heterogéneos digamos el grupo así que debe haber gente experimentada gente que recién comienza así que bueno trato de enfocar la charla un poco para todo el mundo también trabajo como guía así que es un poco bajar la charla para para un grupo más heterogéneo y hablar un poco de lo que es logística preparar prepararse para estos cerros en la en la puna digamos y para estos cerros de más de 6500 metros a medida que fue pasando el tiempo también fue cambiando un poco la mentalidad entonces es una de las cosas que me gustaría plantear en la charla es que para 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 subir estas montañas a medida que fue pasando el tiempo también fue cambiando un poco la mentalidad de lo que es el montañismo y cómo encarar estos cerros y hay dos cosas que que me parecen importantes decir que están dentro de la logística y que tienen que ver con cada uno de nosotros primero que para ir a estos cerros tenemos que estar entrenados hay mucha gente que no entrena para ir a la montaña y yo considero que eso nos brinda un plus de seguridad y un plus de confianza en el objetivo así que y y definir qué es entrenar es muy amplio pero bueno quizás algo más específico es decir qué es entrenar es entrenar todos los días cada uno tiene su ámbito hay algunos que de ustedes que viven en la montaña otros que vivimos en la ciudad y bueno digamos que dentro de mi formación también soy profe de educación física y entre una persona entrenada tiene por lo menos 200 minutos semanales digamos o sea entrena todos los días una hora o mínimo y un día de descanso a la semana así que cada uno le pone la mentalidad que quiere a su entrenamiento si estoy levantando una mancuerna puede ser que la levante para generar un músculo más grande pero también pensando en que el día de mañana voy a subir una montaña entonces el entrenamiento también pasa por la mente esa es la actitud por un lado y por otro lado cuando nosotros planificamos un objetivo creo que hay que ampliar la ambición nosotros nosotros vamos al Pisis pero también planeemos ir a otra montaña quizás otro 6500 que lo tenemos ahí porque esta zona como está rodeada de 6500 por ahí podemos tener un objetivo más ambicioso y poder llegar a lograrlo pongamos toda la energía en lo que vamos a hacer pero generalmente hasta y pasa hoy en día por ahí ponemos toda la energía en un cerro y nos metemos y nos encabezamos en ese cerro y nos encaramamos y después como que cuando llegamos a la cumbre se diluye toda la energía y por ahí si uno se plantea un objetivo más ambicioso cuando uno llega a la cumbre dice baja se toma un par de días y puede encarar otro cerro y hacerlo muchísimo más rápido por ahí ir al campamento base y hacer un campamento intermedio y ya subir el otro cerro así que bueno ese es un consejo bueno en cuanto al cerro vamos ahora normalmente se sale de Fiambalá como último lugar habitable donde se puede comprar cualquier tipo de comida de lo que necesiten van a encontrar en Fiambalá no hay problema generalmente las expediciones ya vienen con sus alimentos y sus pertrechos ya de origen pero bueno digamos que lo perecedero también se puede comprar carne se puede comprar verduras pan combustible generalmente hay todo para aprovisionarse por supuesto hay alojamientos están las termas de Fiambalá es un lugar lindo también para turismo para combinar el turismo también tenemos distintos prestadores el más conocido es esa es la foto de las termas el más conocido es Johnson Reynoso que es un personaje muy conocido en Fiambalá y en la zona de la puna como un proveedor de logística de muchas expediciones yo trabajé mucho tiempo con expediciones de Italia que bueno también las hacíamos con la logística de Johnson las camionetas él conseguía las camionetas y todo ese tipo de logística el Cerro Pisis digamos que hay una ruta asfaltada que pasa por esta quebrada que se llama de las Angosturas bastante linda cuando uno va a aclimatar hasta puede pensar en hacer una pequeña caminata o un campamento intermedio o un trekking de mediodía en la zona de las Angosturas después tenemos la posibilidad sobre la misma ruta que es asfaltada hasta el Paso San Francisco ir al hotel de Cortaderas que por ejemplo hoy en día estuvimos hace unos meses ahí y sale 1250 con desayuno y son unas habitaciones la verdad hermosas es un casi es un hotel cuatro estrellas tiene un servicio excelente podés cocinar utilizar la cocina y cocinarte tu comida también por supuesto tienen el servicio de restaurante y demás es un lugar muy cómodo donde podemos iniciar nuestra aclimatación lo que yo sugiero para el Pisis es no meternos de una en el Pisis como a veces también es muy común en la mentalidad montañista argentina digamos cuando encaro un cerro ir y meter por ejemplo en la Concagua voy y me meto 18 días en la Concagua y por ahí hay mucha gente ahora que les digo que esta mentalidad que está cambiando un poquito es ir a aclimatar a Vallecitos por ejemplo ir a aclimatar a Vallecitos y después me meto a la Concagua y lo hago rápido y no estoy ahí comiéndome la cabeza 18 días abajo del cerro entonces eso también está bueno y esta zona lo que tiene bueno es encarar este tipo de aclimatación en otros lugares como por ejemplo el Pico Cortaderas el Pasto es Amarillo el Tramontana el Matambre son cerros que quedan por ahí cerquita se puede hacer un acercamiento en camioneta y hacer el ascenso en el día lleva un par de horas cuatro o cinco horas se puede hacer el ascenso tenemos la posibilidad de los refugios carreteros son refugios viales que hay sobre la ruta estos refugios se hicieron porque lógicamente es una ruta muy desierta que puede llegar a tener un inconveniente cualquier turista con el vehículo y bueno si te agarra la noche ahí sabemos que hace frío bajo cero entonces estos refugios se hicieron también para el turismo que lo podemos aprovechar por supuesto que no los utiliza nadie así que siempre están vacíos y limpios y gratuitos por supuesto después otro lugar opcional para poder iniciar la aclimatación es el refugio vial de vialidad provincial de Catamarca de las grutas donde se alojan muchas expediciones es un lugar cómodo podemos cocinar tiene camas cuchetas tiene 25 30 lugares generalmente te encontrás con otra gente que está haciendo o el San Francisco el Incahuasi el Bertran el Dos Conos así que ese es el comedor es muy muy cómodo muy muy ameno tiene un hogar a leña este así que está bueno como para ir a iniciar la aclimatación bueno el acceso al campo base está sobre la ruta entre digamos el valle de Chachuil y este hotel de cortaderas y digamos que desde la ruta hasta el campo base son 90 kilómetros de 4x4 hoy en día digamos que hay un emprendimiento de de una minera que está sacando litio no sé si están sacando pero están iniciando la la extracción de litio y realmente hicieron una autopista y anexaron algunos refugios que vamos a ver después como este que está cerquita de de la una de aparejos que es un también es una réplica de un refugio carretero y hay otro que está más o menos a 4000 metros está bueno como para hacer una aclimatación también ahí en la zona hay otro que es un contenedor también preparado como como refugio ahora se robaron las salamandras y ya no no se lo han robado los de mar del plata no 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 creo que no este bueno esta zona realmente yo yo hoy en día yendo con una tracción simple y una doble tracción me arriesgaría a hacer el camino porque está impresionante de de bueno no que esta minera hizo una autopista directamente y creo que hasta en invierno mantienen la el camino abierto como para que los la gente trabaje van en camionetas también y y se puede ir por lo menos hasta laguna celeste tranquilamente en invierno se puede acceder bueno esto es laguna de los aparejos es una una laguna que tiene ahí un una vieja mina de plomo era eso sí o de cobre o de cobre bueno ahí están unas construcciones abandonadas también que se puede utilizar de 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 campamento después de la laguna de los aparejos continúa el camino que está como dice Rolly en muy buenas condiciones y se llega a la laguna celeste que quizás es el el lugar más lindo de toda la la aproximación no no y bueno acá estamos con un grupo que llevábamos al Pisis la verdad es un lugar fantástico se ve todo el campo negro que para atrás ya se ve en otras montañas como el nacimiento el walter pen y después se llega al balcón del Pisis es un lugar turístico hoy por hoy y ahí te podés llegar a cruzar con camionetas de turistas pero bueno es paso obligado hacia la montaña y es tiene una postal increíble realmente es una de las mejores postales de los andes o por lo menos de la parte norte de argentina bueno ahí estamos con el grupo que seguimos para adelante y bajando del balcón se llega a la laguna negra que es el final de la salina y bueno y acá se rodea por el lado izquierdo el camino digamos va por aquel lado siempre en camioneta estamos hablando en camioneta 4x4 bueno y después hay que cruzar el valle ancho que tiene una parte de arena que ahí si se utiliza la 4x4 casi seguro y después bueno esto es ya llegando antes del campo base y es el lugar donde se puede apreciar bien lo que es el glaciar que hoy en día se se redujo bastante hace un tiempo tenía 11 kilómetros que hemos ido con una expedición de esquiadores de esquí de travesía han hecho la cumbre con esquíes y han bajado esquiando y bueno se quedaron asombradísimos porque realmente esquiaron muchísimo desde la cumbre hasta el campo base directamente con esquí se podía llegar hasta este campo base esquiando en octubre primeros días de octubre hoy en día no ya no es casi imposible a no ser que haya un invierno muy nevador muy nevador y tengan la posibilidad de hacer ha nevado ha nevado bueno después de ah bueno ves 93 kilómetros de 4x4 altitud del campamento base que acá está bastante concurrido 4.590 bueno yo diría que cuando se llega al campamento base ya se tiene que llegar medianamente aclimatado porque tenemos opciones hoy en día de poder llegar a distintos cerros que están ahí cerquita como este viejo castillo el mirador mirador del piscis que está muy bueno está en el lindo ese cerro y el nacimiento del jaue que ya es un cerro que es exigente como para la aclimatación de todas maneras bueno yo ahora la última vez que fui fui con un grupo que está me decían que ellos acostumbraban meter un 6000 antes de encarar un 6500 entonces realmente no estaba dentro de de lo que yo pensaba siempre de mis recorridos habituales pero también está bueno poder si uno tiene el entrenamiento y tiene la posibilidad de de tirar un 6000 antes de encarar el 6500 está bueno porque es como que rompe la inercia de toda la aclimatación pone un esfuerzo medianamente alto y después ya encarar el 6500 no no es tan tan bravo como como lo que les decía poner la energía en ese primer 6500 pero también pensar en otro bueno acá tenemos la descripción de de la ruta este es el glaciar que es uno el más grande de la puna lo que les decía la zona esquiable que les decía que habíamos hecho con esta expedición de Italia por todo el glaciar y por todas estas lenguas de glaciar hasta el campamento base suman 11 kilómetros de nieve cuando realmente está bien nevado hoy en día está muy reducido el glaciar y el glaciar también tiene grietas esto lo he comprobado en carne propia porque alguna vez se me metió una pata en una grieta son grietas que están invertidas digamos son chicas en el labio y abajo son abiertas de hecho hay un hay un desaparecido hay un inglés que se llama Tucker me tocó guiar a la hermana hasta el glaciar y bueno hacer una ofrenda ahí para su hermano que nunca lo encontraron así que bueno calculo que con todo este retroceso del glaciar creo que el cuerpo en cualquier momento va a aparecer y después tenemos un campamento uno en el caso de 4x4 hoy en día se puede llegar a 5300 metros que es una barbaridad por eso digo que si uno va bien aclimatado al piscis hizo una buena aclimatación directamente se puede ir con la 4x4 a 5300 esta parte es complicada digamos desde lo que va de la altura del campamento base de 4500 a 5300 es complicada con la 4x4 hay que ir despacio y copiando alguna que otra huella y bueno llegar al límite de digamos los últimos 100 metros de desnivel son complicaditos para la 4x4 así que hay que ir tranquilo digamos y de ahí se puede tirar un campamento alto a 5800 y después la cumbre pero está bueno que si no tenemos una buena una buena aclimatación yo diría que para estos cerros lo ideal es tirar la cumbre a partir del día 9 día 8 de estar aclimatando en la montaña no incluido el viaje lo ideal es hacer distintos cerros como dijimos el matambre cualquiera de pastos amarillos ir caminando volver al hotel hacer una aclimatación en aquella zona de las grutas pero a este lugar ir aclimatados y vamos con la 4x4 si no tenemos tanto tiempo y hacemos una aclimatación más cortita por más que sea en otro lugar está bueno que lo hagamos caminando también hacer dos campamentos en vez de hacer uno con la 4x4 nos da la posibilidad de hacer un solo campamento o si sos rápido salir temprano a la madrugada y hacerlo en el día pero bueno eso implica un entrenamiento y una aclimatación esta es la parte del glaciar que se recorre generalmente por el costado hay una señora alemana estamos y este es el campo 1 a 5.350 generalmente el campo 1 se hace a 5.300 5.100 también hay lugares buenos para acampar y el campo 2 si ya a esta altura está a 5.800 este grupo lo hicieron en el día o sea salimos a la madrugada del campo base lo llevamos hasta 5.300 en la camioneta y fueron en el día con Rolando bajamos al campo base y cuando estábamos calentando el agua para el mate ya habían vuelto los primeros de la cumbre no sé cuánto habían tardado 4 horas y pico 5 horas por eso les digo que la mentalidad del montanismo ya está está cambiando está está pensando en ya no hacer expediciones tan pesadas sino ir livianos y rápidos a la cumbre acá estamos esta foto desde hace pocos años acá se ve el retroceso del glaciar como decía Rolly hay Rolly en el modelo yo era el fotógrafo en ese caso campo 2 esto también es lo que queda normalmente acá se hace el campo 2 y es la última tirada a la cumbre sí que no hay agua líquida en el campo 2 ahí hay que derretir así que hay que considerar eso también el día de la cumbre que se arranca bien temprano sí se va rodeando el glaciar o se puede hacer una variante por el glaciar y salir por este lado por acá y bueno antes de llegar a la cumbre también hay un campo con piedras de formas raras y bloques así me recordaba del oeste y básicamente se va por nieve así que tenemos que llevar grampones y a veces por ejemplo alguna de las veces que fui por ejemplo la primera vez que fui por ahí llevé grampones hasta cierto lugar y vi que ya no los necesitaba y cuando iba llegando a la cima me di cuenta que los necesitaba así que siempre es preferible llevarlos porque yo los dejé en un lugar con una botella de agua que pensé que no los iba a utilizar y después me arrepentí que para los agarré a la vuelta pero me costó un poquito así que siempre los grampones en la mochila bueno esa es la cumbre acá la amigo la cruz que está en la cumbre nosotros bueno habíamos llevado una cruz que era media endeble y se la llevó el viento la quebró y bueno ahora hay una crucecita respetable y una una placa que ha llevado a una expedición francesa calcula bueno ahí se ve final bueno como estuvimos con el tiempo bastante bien lo único que quería agregar es que hoy por hoy hay mucha información del PISIS es muy bueno ir informado o sea no solo de lo técnico sino de otros aspectos como decía un muy buen lugar para buscar información es el portal del centro cultural argentino de montaña donde hay un montón de información no solo del PISIS sino de un montón de montañas argentinas pero que es un lugar clave para también vivir más intensamente la cultura de montaña o sea que no quede solamente en el mero hecho deportivo de transitar una montaña hasta su cumbre sino por ahí con un conocimiento extra de algo que se lleva acá estuvo tal esto se llama de tal manera en esta mina laburaron antes de la primera guerra mundial un montón de cuestiones que le dan otro sabor a la aventura así que bueno por mí creo que está queríamos hacer algo ágil no sé si lo logramos suerte que no queríamos ser algo cómico porque no eso seguro no lo logramos y nosotros con los polacos no estuvimos no no somos otra generación aunque viendo la cantidad de jóvenes que ahora para ahí creen que sí puede ser bueno ahora ansiosos vamos a ver la charla de Herman estamos esperándolo bueno buenísimo Rolly y Guillermo buenísimo la charla la verdad que buenísima hay mucha información que está buena que seguro la van a la estoy grabando y la vamos a colgar en YouTube porque está buena verla de vuelta con mucha información que te dieron así que buenísima buenísima creo que todos vamos a coincidir en eso en que la vamos a volver a ver este así que espectacular súper agradecido ahora vamos a hacer un minutito sin desconectarnos como el otro día si no nos quedamos todos un par de minutos para que hagan lo que tengan que hacer recredito y viene Herman Herman Binder para hablar del Bonetit es la que le sigue la cuarta la cuarta más alta y bueno ahí nos encontramos en dos minutos y arrancamos la segunda parte de la segunda charla ¡Gracias! Gracias. 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 Buenas. ¿Se escucha? Bueno, vamos a arrancar la segunda parte. Bueno, después la de Fisis, que estuvo muy buena de Guillermo y el Roli, vamos a pasar al Bonete. El Bonete es el cuarto más alto, ¿no?, de estos diez más altos de los Andes. Queda ahí en La Rioja, bueno, el Germán le va a contar, en la zona de Laguna Brava, y a mi forma de entender es uno de los lugares más, con respecto a la climatología, más duro, ¿no?, de todos los Andes. No solamente de los diez más altos, sino de toda la cordillera, de todas las zonas de la cordillera. Hay muchísimo viento ahí en el Bonete, así que es algo a tener en cuenta. Es algo de que es muy importante tenerlo antes de ir a esa montaña. Germán le contará ahora. Germán hace muchos años también que transita la montaña, como todos los invitados que se sumaron a estas charlas. Trabajamos de guía juntos en muchas expediciones, así que nos conocemos bien. Y dale, bienvenido Germán. Ahí tenés la charla para que empieces a hablar del famoso Bonete Chico en La Rioja. Buenas, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, ya me presento Pablo, mi nombre es Germán. Soy acá de Los Bornillos, en el oeste de la provincia de Córdoba, en la Sierra de Córdoba. Y bueno, muchas gracias Pablo por haberme invitado a dar una charla. Soy medio esquivo de la tecnología, pero bueno, acá estamos. Me ayudaron a instalar el Zoom y acá estamos para hacer una charla sobre el cerro. Y bueno, y hermosa la charla que dieron los chicos ahí sobre el PC. Para mí fue una gran ayuda porque ya con todo lo que han mostrado, con todo lo que han hablado, con los mapas que han pasado y la foto que está, me es re fácil. Ahora ya están ubicados. El Bonete está un poquito más al sur del PC, así que no tengo que andar mostrando tantos mapas ni fotos. Bueno, como decía ahí los chicos, ahí debe haber de todo, hay montañistas seguramente, hay gente que quizá nunca fue a la montaña. Entonces vamos a hacer como que nadie entiende nada del cerro, ¿no? Bueno, el veladero, como dijo Pablo, está en la provincia de Rioja, está más al sur de los 6.500, ¿sí? Bueno, en realidad el Tupungato está más abajo, ¿no? Pero de los que entran en los más altos. Es el cuarto volcán más alto que existe después del tercero, perdón. El cuarto más alto de América, el tercero más alto después del Ojo del Saldado y el PC. Y está al sur del PC, no muy lejos. De hecho, se los ve de cualquiera, si uno va al PC, ya mucho antes de no se falte ni ir a la cumbre del PC, que mostrando ahí desde el balcón del PC o de varios lugares, se lo ve al Bonete, porque es un gigante realmente, es un macizo muy grande. Este fue explorado, bueno, por los incas, por las antiguas civilizaciones, ¿no? Pero digamos más contemporáneos. Walter Penn estuvo haciendo estudios de cartografía. Era un geógrafo alemán que anduvo a principios de 1900, 1912, 13. Anduvo haciendo cartografía por la zona. Y, bueno, le gustaba la montaña. Y, de hecho, ascendió un par de picos vírgenes, como en ese momento el Dincahuá hacia San Francisco, que están en la provincia de Catamarca. Y hasta hace algún tiempo hubo un mito de que había sido el primero en subir el Walter Penn. Nunca se encontró ningún testimonio. Perdón al Bonete, no al Walter Penn. Como que el primer ascenso se lo dan en los años 70 a dos argentinos. Vicente Cicchiti y Cirilo Urich. Fueron en enero del 70. Fueron los primeros que ascendieron el Bonete. Para llegar a la zona, se accede por la ruta 40 hasta Villa Unión. Y de Villa Unión se va, como yendo para Chile, para Copiapó, a un pueblo que se llama Vinchina. Este es el último pueblo donde uno se puede abastecer de combustible, de comida y, bueno, de todo lo que uno necesita para ir al cerro, ¿no? De Vinchina hay que pasar por Jaüé, que es el último poblado chiquito, pero ahí no hay nada, digamos. Y, bueno, después de acceder por una quebrada que se llama la Troya, bueno, se sube hasta una planicie arriba, a los 4.000 metros aproximadamente, que está la Laguna Brava, es una laguna asalada, que es zona Ramsar, que es algo que está protegido internacionalmente, además de ser un parque provincial también la zona de Laguna Brava. Este, y... ¿Hola? ¿Se cortó? No, no, se escucha bien. Ah, perdón. Bueno. De allí de la Laguna Brava hay varios refugios subiendo desde Jaüé para arriba, que fueron construidos por Sarmiento en los años 1870 aproximadamente. Son varias series de refugios. Los que más utilizamos para la montaña está el refugio Peñón, que es el primero, que está a 3.600 más o menos, que es un buen sitio para aclimatar. Después viene el refugio de Laguna Brava y el refugio Veladero. Son los tres que más se utilizan. Después hay otro más adelante, que se llama Barranca Blanca, que no lo utilizamos para ver. Bueno, y el Veladero está centrado en una zona que si uno la pudiera ver desde el aire, es como un círculo, un gran círculo de montaña muy alta, de más de 6.000 metros, que comienza por el Veladero y más al norte sigue con varios otros cerros, el baboso, el reclus, el gemelo. Después al norte el pisi y termina el círculo dando la vuelta con un bonete grande, Peña Azule y el bonete chico. Hola. Sí, se escucha bien, ¿eh? Ahí, Germán, apagaste el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Ahí voy a ir ahí. Sí, sí. Bueno, ahí Pablo puso unas fotos. Vistas de izquierda a derecha, la parte de arriba. Bueno, pido disculpas que estoy con un celular porque tampoco tengo compu, así como podrán ver. Bueno, pero se alcanza a ver, ahí hay una foto de un refugio, que es un refugio que les hablaba de que hizo Sarmiento. Y bueno, se lo ve ahí al Veladero. En esa expedición nos tocó un clima, como decía ahí Pablo, es uno de los ceros más fríos y todas las veces que he ido, nos ha agarrado tormentos de viento y nieve. Y bueno, tengo varias anécdotas. Ahí estábamos una vez en el refugio Veladero. Y bueno, había mucho, era de enero, había mucha corriente estática y estábamos adentro del refugio y empezó a nevar. Y el refugio, si alcanzan a ver, está construido, es como la casa de una hornera. Es todo de piedra, tiene el techo de laja de piedra y termina arriba y como un hueco. Entonces estábamos ahí sentados, mirando el cielo, como cae la nieve, entonces salgo afuera para tapar ese agujero. Y mi compañero estaba abajo. Y yo sin querer, cuando subí al techo, para poner la laja a tapar que no entrara la nieve, se me empezó a parar el pelo por la estática, empezó a hacer como rayos en la cabeza y del cagazo le pegué a la laja, la puse rápido arriba y se cayó la laja al centro y le pasó a 10 centímetros de la cabeza de mi amigo, casi lo mato ahí. Entre que me iba a matar yo y mi amigo, estábamos los dos ahí. Bajo, aparte de todo esto, ni me había dado cuenta. Bajo, dentro del refugio, estaba pálido, loco, loco, casi me mataste. Y esa misma noche se iba nevando y bueno, tuvimos que desistir. En ese momento andábamos en una cangua, así que la empujamos hasta el asfalto y bajamos, salimos corriendo para llegar a Jaué y el otro día como mejoró el tiempo volvimos a subir. Pero bueno, el clima acá es muy cambiante, también toca lo que tiene esta zona, es que tiene horarios en donde permanece bastante despejado, sobre todo la mañana, hasta el mediodía o un poco más, y luego se cubre bastante en época de verano, sobre todo se cubre y empieza a nevar. Entonces hay que prever de salir temprano, muy temprano cuando uno accede a la cuna. Bueno, volviendo a algunas cosas que hay que tener en cuenta, de los accesos y todo eso, son los permisos. El primer permiso que hay que sacar para ir al cerro es el de la mujer, la casa, ¿no? Las matrimillas son fundamentales en los cerros, ¿no? Ya lo sabemos, todos los montañistas hay que juntar muchas matrimillas para poder después irnos 15 días al cerro. Y después de eso hay que sacar un permiso en Jaue, en Alto Jaue, ahí pasando Vinchina, que es el último pueblito, hay un puesto de guardaparques, entonces ahí se accede para pedir un permiso. Y también en Vinchina, en Gendarmería, se deja aviso en Gendarmería para poder acceder al cerro. Esto es yendo por La Rioja, también se puede acceder por Catamarca, por Fiambalá, por donde hablaron los chicos recién, pero es mucho más complicado porque necesitas sí o sí vehículos 4x4 y es mucho más largo, entonces la logística por Catamarca es como mucho más compleja. Lo más común es ir por La Rioja. Bueno, ahora con el tema del COVID hay que ver por donde es más fácil ir, si por La Rioja o Catamarca, pero bueno, ese es otro tema. Después, para acceder al campo base, como yo lo decía, si bien en 4x4 se puede llegar bastante arriba, con un auto común, estoy hablando de, nosotros subimos en una Kangoo, después, bueno, subimos en otras camionetas, pero se puede acceder a los 4.700, aproximadamente. Ahí, bueno, ahí los chicos tuvieron Lille, creo que en el 2003 hicieron una ruta por el cerro Albonete, y subieron más arriba con la camioneta, llegaron a, si no me equivoco, hasta los 5.000, o 5.100. Pero, para el que carece de recursos de 4x4, se puede subir en vehículo hasta los 4.600, por la ruta que se establece como normal, Jaime Suárez en el 96 subió por la vertiente, el suroeste vendría a ser suroeste, que, bueno, todas las fotos que se alcanzan a ver acá están sacadas desde el sur, o sea, sería el costado izquierdo desde el oeste, ¿no es cierto?, entonces la vertiente se ve, las rutas irían por, la normal iría por el suroeste. Después, en el 86 creo que subió Reinhardt, por otra vertiente, hay ya una cumbre que está un poco más al norte, porque es un complejo que tiene varias cumbres. La principal, que es el Bonete Chico, de ahí viene el nombre, porque en el mismo, en todo este mismo complejo de montañas grandes que hay alrededor, está el cerro Bonete, que no alcanza los 6.000 metros, que está más al norte, y Bonete Chico, que al principio uno dice, ¿cómo puede ser que el Bonete Grande sea más chico que el Bonete Chico?, pasa que el Bonete Chico le han puesto el nombre porque tiene la forma de un Bonete, pero solo en la cumbre, mientras que el Bonete Grande, como que de la base sale todo ese sombrerito, ¿no?, por eso le llaman Bonete Grande a uno y Bonete Chico al otro. Y bueno, la primera experiencia, la primera vez que pasamos al Bonete, a mí me impresionó la mole del cerro, eso me llamó mucho la atención, en el año 2003 hicimos una travesía con varios amigos, desde la Laguna Brava, subiendo el pici y bajando del lado de Catamarca, y bueno, pasamos al lado del cerro Bonete Chico, y en esa expedición me quedó como dije, acá voy a volver en algún momento para subir este cerro, porque realmente es un cerro muy bonito, y más bueno ni hablar cuando se lo ve nevado. Bueno, ahí está, ahí puse una foto de uno de los campamentos para subir al Bonete Chico. No, bueno, venía hablando de esto de, dije algún día voy a volver, porque realmente es un cerro muy hermoso, y la zona es muy hermosa. En lo que respecta a la flora y fauna hay mucho, bueno, esa foto es del veladero, ahora están pasando una foto del veladero, hay muchos guanacos y vicuñas, guanacos sobre todo en la zona baja, apenas ingresada al parque, y vicuñas arriba, ahí se adaptan bastante, y para los que nunca han andado en la puna, es algo muy hermoso, no poder encontrar la variedad de colores que tiene la puna, la flora y la fauna que son únicas, de ahí hay, bueno, como decía, vicuña, guanaco, flamenco, en las lagunas, las parinas chicas, las grandes, las guayatas, es muy diversa la fauna, es como que hay mucha vida, con respecto a lo que uno vería, uno ve la zona que parece Marte, parece la luna, y sin embargo, encuentra vida, encuentra lagarto, encuentra insectos, yo he encontrado insectos a 6.000 metros de altura, en la nieve, laucha, ahí una vez con Pablo, a 5.800 metros, encontramos un roedor, que dijimos, ¿qué hace acá y qué comerá? bueno, ahí estamos en el amanecer del día de cumbre, hay una foto que están poniendo ahora, se ven los primeros luces, al cerro Veladero, que está un poco más al oeste, suroeste del Bonete, y bueno, tener en cuenta, en este cerro, los chicos han hablado un montón, de la alimentación, de la aclimatación, como que, sería reincidente, hablar de lo mismo, pero, eh, es importante, la buena aclimatación, en todos los 6.000, eh, porque, puede estar muy bien físicamente, pero, si no está aclimatado, es como que, las chances, a poder subir un 6.000, se reducen, bastante, digamos, eh, y, y bueno, y es algo muy importante, que, siempre, le, le digo a la, la gente que, que llevo, eh, es la respiración, o sea, yo hago hincapié, siempre en la respiración, porque, uno puede estar, semanas, sin comer, días, sin tomar, pero, sin respirar, puede estar dos minutos, entonces, como lo, lo, lo más básico, para mí, en la alta montaña, es tener una buena respiración, este, entonces, para mí, es lo, una de las cosas más importantes, eh, bueno, esta, esta foto está sacada, ya casi, llevando a la cumbre, en el hombro, y se lo ve ahí, bueno, el veladero, y, y otros cerros, aledaños, este, qué bonito, ahí está el pisi, de, de Don Almaraz, eh, tiene la, la vista que tiene, eh, como todos, seis mil, yo creo que todos tienen su, 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 su magia, ¿no? Cada cerro, no se falta, ni siquiera que sea seis mil, cualquier cerro alto, eh, el, el hecho, yo creo que eso es lo que nos llama la atención a los montañitas, porque, la, la, la visión, y, y las cosas que uno ve cuando está en una cumbre, eh, son únicas, ¿no? la, la, son hasta, difíciles de explicar a otra gente que dice, qué hace arriba acá, no esté frío, y, como que llegar a, a ese lugar, y, y poder divisar cosas que, nada, y sentir cosas que solamente suceden en ese momento, y en ese instante, eh, es algo indescriptible, ¿no? Es más allá de, de, de todo lo visual, ¿no? de emocional, y, bueno, se mezclan muchas cosas, es cuando uno va a alta montaña, este, eh, bueno, ese, en esa, en ese día particularmente había nevado bastante, eh, eh, bastante nieve honda, bastante duro ese día para subir, y, bastante frío, decidimos salir de noche, para, poder agarrar un poco la nieve más dura, eh, para que se nos facilite un poco el ascenso, este, y, bueno, se puede apreciar que es bastante temprano, hasta, llegamos, uno y medio de día de la mañana a la cumbre, este, si bien, lo no, eh, lo normal, eh, eh, para un cerro, de este tipo, eh, son diez días, sería lo ideal, ¿no?, de, entre aclimatar, y, y, entre subir y bajar, este, y, y la zona es re linda para aclimatar, eh, por ahí, como decía Guillermo, por ahí el Pisi, hay otros, muchos otros cerros, para, para subir antes, cerca de la ruta, para aclimatar, y recién mandarse, al Pisi, el Bonete, yo creo que es un lugar donde, donde uno puede, eh, empezar de cero la aclimatación, eh, saliendo de Jaue, eh, acampando uno, dos días, en Peñón, que está a tres mil seiscientos, y hay cerros, al su alrededor, que tienen más de cuatro mil metros, bueno, en la Laguna Brava, está a cuatro mil, y hay cerros, eh, alrededor, que, que también, llegan a, a más de cinco mil metros, entonces se puede hacer una buena aclimatación, aprovechar los refugios, este, y, y disfrutar de, de todo ese entorno, ¿no?, sin, necesidad de, de hacer aclimatación previa, ya, este, también hay que tener en cuenta el tema del agua en este cerro, porque, en Laguna Brava no hay agua, entonces, hay que llevar de abajo, bidones, si se pretende acampar ahí, ¿no?, ¿cierto?, en lo que es el cerro, eh, en los campamentos base, y de altura, hay neveros, y hay agua, no es un problema, se puede derretir, o a veces, incluso a veces, no se faltan, eh, derretir nieves, porque suele correr agua también, dependiendo, eh, si nevó, si es el calor o no, este, eh, eh, bueno, y otra cosa también, eh, de interés que tiene este lugar, que, eh, 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 al igual que, que, que en el yuyayaco, en, el chani, eh, queguar, bueno, hay muchísimos cerros que, que hay ofrendas, eh, eh, de los incas, eh, eh, santuarios, en esta zona también los Hugo, en el Cerro Veladero hay hay pircados incaicos, al pie de la Laguna Brava hay restos también de construcciones incaicas, muy cerquita de la laguna también hay un cerro con construcciones, o sea es un lugar realmente muy muy bello, interesante para varias cosas más que montañismo, el que no pueda acceder al 6000 puede acompañar a una expedición y quedarse en el base y hacer muchas otras cosas, es un lugar muy bello bueno ahí ya estamos ya casi llegando a la cumbre, antes de llegar a la cumbre en una de las expediciones, en la primera expedición, nos había tocado también muchísima nieve onda y claro uno no la ve como la mayoría de las cumbres de todos los cerros lo último que ve es la cumbre, entonces va, está subiendo y vos crees que está por llegar a la cumbre más si no tenés GPS y no sabes la altura que está y te das con el chasco de que llegas a un hombre que está 6500 y lo ves el bonete allá al fondo y decís no, falta un montón todavía y bueno, pero bueno, al final no es tan grave y en una hora, una hora y media del hombro ese de los 6500 ya accedes a la cumbre tiene poco ascenso, bueno estos últimos años ha subido más gente a estos cerros pero como muchos otros cerros de la puna, al no ser ni el cerro más alto de América como el lago Uncagua o el volcán más alto como el Ojos como que la gente no va mucho, digamos o sea, es un cerro muy poco explorado con no muchas ascensiones, la mayoría de las ascensiones han sido en los últimos años al igual que muchos otros cerros de más de 6500 como el caso de Walter Penn también que tiene re poco ascensiones bueno, Pablo si podés poner el último video de la cumbre que se aprecia 360 grados todo lo que ahí se ve el video bueno, ahí está en la cumbre como le digo, no es común ver así el cerro está realmente re lindo, re nevado parecía la Antártida bueno, el frío también está bastante fresco, mucho viento está hermoso, lo veo bien me dan ganas de irme para allá está muy lindo el sol está bastante bajo, era bastante temprano allá al fondo está apareciendo el nevado del Pisi o sea, ahí estamos justo mirando hacia el norte ahí se ve el bodoque del Pisi y bueno, ahí están todos los otros cerros el gemelo, el recu, bueno, ahí pasa un largo qué bonito bueno, la mejor fecha de ascenso es variable, no sé la temporada es de diciembre de noviembre, fines de noviembre hasta marzo se puede subir enero y febrero hay muchas tormentas en invierno también se puede subir pero es muy frío ahí Pablo tiene una experiencia se congela hasta el vino en los refugios con el frío del invierno pero sí, la mejor época sí, diciembre diciembre es una buena época y fines de noviembre también y marzo es una linda época principio de marzo este bueno ese es algo más algo más ahí para decir del bonete antes de las consultas no, mirá ya creo que es todo pido disculpas nada por mí buenísimo Germán yo cuando pensé en invitar a diferentes amigos y colegas de montaña a dar las charlas pensé más que todo en gente que tiene muy arraigada cada una de estas montañas y sobre todo también está bueno que cada uno tiene su estilo y eso hace también que las charlas tengan no sean todo igual la forma de darla o la información que uno tiene sino de que cada uno o cada invitado de las charlas tiene su vivencia diferente a otro y eso hace que entre las diez charlas cuando terminemos de todas estas diez montañas sea como más enriquecedor todavía que sean todas diferentes o cada uno con estilo así que buenísima la charla igual que la del Pisis igual que la primera que dimos con Ever y las que van a venir cada uno con su estilo está bárbaro los que no estuvieron en la primera charla ahora nos quedamos un minutito de recreo solamente todos conectados y metemos el módulo final donde todos pueden preguntar levantando la mano o poniendo el micrófono mejor levantando la mano con el chat para preguntarle a Germán o a Rolly y a Guillermo cualquier duda consulta que tengan sobre el bonete o sobre el Pisis así eso también está bueno porque ahí compartimos una charla entre todos y hay un montón de consultas y dudas que tienen que se la pueden decir los chicos que conocen bien todo y nada ahí en un minuto nos volvemos a conectar todos y arrancamos a las consultas que tengan el amor de Jesús que va a estar en una clase la otra que lleva un mes que tiene para hablar bueno vamos a arrancar las consultas el que tenga una consulta ahora leo el chat podemos empezar a hacerle a Guillermo a Rolly o a Germán la consulta que tengan sobre cualquiera de las dos montañas distinto no hay ningún problema acá había un par de mensajes en el chat ahí se los voy a leer habían preguntado si es para el Pisis si había en el campo 1 me imagino que no el de 4x4 sino en el campo 1 que va caminando si hay agua no no hay agua no 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 hay agua ahí hay que derretir no hay agua líquida pero si hay nieve digamos hoy en día entre comillas porque hoy se ha derretido bastante así que considero que si algunos manchones de nieve hay como para derretir pero agua líquida no hay bueno acá tengo otra del chat dice es para Germán ahí en el bonete ¿cuáles son los sitios arqueológicos Germán de altura más interesantes que hay ahí en la zona? en la zona bueno en el veladero en la cumbra del veladero hay un recinto al lado de la laguna Brava hay varios o sea ahí muy cerquita de la laguna Brava y hay nomás dos ahorita hay un cerro que debe tener 4.800 aproximadamente y en su cumbre también hay resto arqueológico eso es lo más cerca de ahí pero bueno en sí toda esa zona hay muchos sitios arqueológicos desde Jaüe para arriba hay varios interesantes bueno acá Carlos tiene la mano levantada ahí si quiere hacer la pregunta sí buenas noches qué tal una consulta para cualquiera de los dos el común denominador no es cierto en este tipo de cerro estamos hablando de más de 6.000 es la aclimatación ustedes que recomendarían en lo que hace la aclimatación me refiero en la cantidad de días antes de emprender la cumbre o emprender lo que son los campamentos de altura o sea cuántos días se recomienda antes de llegar a los campamentos de altura un campamento de 4.000 4.200 más o menos yo recomiendo que planifiques la ascensión poniendo un día de cumbre o sea mi día de cumbre es el día 10 el día 9 de la expedición y de ahí empezar a bajar a planificar para abajo entonces si tu estado físico es bueno que se yo voy a meter un 5.500 si bueno el 5.500 lo voy a hacer el día 6 y de ahí para abajo voy a hacer un 4.500 lo ideal es irme echando de de menor a mayor 4 5 ascensiones cortas en el día de aclimatación hasta llegar a no sé por ejemplo la última vez que salí estos chicos me decían que hacían un 6.000 antes de hacer un 6.500 bueno es su forma de aclimatar y me pareció válida también pero también para hacer un 6.000 antes de un 6.500 tenés que tener mucho estado físico me parece pero bueno si metés un 5.000 lo metés el día 6 y siempre la aclimatación yo recomiendo poner un recreo una vez aclimataste sí bueno me tomo dos días no hago nada me pongo a tomar mate a tomar té en el campo base en el hotel o donde sea y me relajo me relajo y me olvido de la montaña me pongo dos días de recreo un día de recreo que no hago nada solamente preparo mi mochila preparo las cosas los alimentos que se yo pero no hago nada miro la tele si tengo si quiero escucho música me alejo un poco del objetivo y me relajo y una vez que me tomé ese recreo sí me voy y me meto en el cerro pero por ahí lo ideal es meter un 4.500 un 4.800 dos o tres cerritos más bajos antes y después meterme de lleno en la montaña y no demorarme ir rápido ir rápido quiero decir ir normalmente ir al campamento base hacer una noche en el campamento base si la hago hacer un campamento intermedio el otro y arriba o hacer un solo campamento y arriba perfecto muchas gracias bueno ahí Santiago que levantó la mano también tiene para preguntar hola buenas noches para Roli Guillermo voy a consultarles si si la travesía de las cumbres el enlace a las distintas cumbres del grupo del PISIS cuántos días se podría hacer y si se podría hacer desde el campo 2 o desde el campo 1 o campo base bueno esa travesía ya se hizo en el año 2006 la hizo Ángel Armesto la hizo desde el campo 2 primero subió la Gendarmería Nacional luego la principal la Zamoré la UPAME y la Ejército Argentino y volvió al campo 2 después si se puede hacer desde el campo base sí esto depende de cada uno o sea ya la en estas montañas la etapa de la exploración ya pasó o sea que ahora se puede uno estar instalado muy bien en el campo base muy bien aclimatado venir de otro lado y estar preparado físicamente de manera adecuada y se podría hacer con Rolly hace unos años guiamos una expedición que los tipos caminaban como nunca habíamos visto acá en los Andes subían todos los 6.500 subían en el día y cosas impresionantes como el Incahuasi desde las grutas en seis horas pero bueno la gente muy preparada no es la media del andinista argentino lo que pasa que desde las cumbres ¿cuántos kilómetros hay de la este a la oeste? no sé pero bueno Ángel Armesto lo hizo en aquel momento había habido un intento anterior y no no conozco otros intentos posteriores pero probablemente alguien lo ha hecho ahí me acordé también un británico que se llama Pike también creo que hizo esa travesía pero probablemente ha habido varios intentos pero es una travesía dura hay que considerar también que si uno va a acampar entre las cumbres arriba creo que Armesto no lo hizo no no lo hizo todo en el día entonces si uno tiene es lo que digo siempre depende de tu estado físico si tu estado físico y tu forma de caminar te dan la posibilidad de hacer todas las cumbres en el día lo vas a poder hacer pero si no tenés que considerar llevar carga y eso de llevar carga también te retrasa en la forma de caminar bueno buenísimo ahí preguntan en el chat Germán para el bonete si en el campo uno hay agua si hay hay agua hay por lo general hay penitenciente depende de la la época por lo general suele haber penitente y durante la tarde suele correr inclusive el agua o sea no hace falta derretir pero si hay agua donde no hay agua es donde llega el el vehículo común digamos si llegas si vas en un vehículo como te decía yo que puedes llegar a 4600 ahí sienten en un vehículo común obviamente no en un chatito en el reno fuego no llega pero con una can o se llega ahí ahí tendrían que llevar si hicieran campamento donde llegue el auto ahí no hay agua pero ahí caminá más o menos 3 horitas de donde está el auto y ahí corre agua y después en el campamento 2 también inclusive hay hay gente que ha acampado casi a 6000 hay un campamento nosotros utilizamos siempre a 5700 un campamento que hay agua sea sólida o líquida pero hay y a los 6000 también en un hombro también hay agua bueno después preguntan cuál es la mejor fecha para el piscis y para el agua la mejor perdón para el piscis y el bonete la mejor época vamos a decir yo para resumirlo y podamos seguir con otras consultas que hay todos estos cerros que están cerca el piscis y el bonete y el ojo y todo tienen la misma están casi pegados entre comillas si bien son gigantes y están lejos la época siempre es la misma para todos desde noviembre fines de noviembre hasta marzo sería lo ideal después ya va entrando el invierno y antes también y bueno puede haber algunos problemas sobre todo en la parte invernal pero la mejor época es de noviembre a marzo ahora Jessica que tiene la mano ahí levantada hola buenas noches bueno primero agradecerle a los tres la verdad que está muy buena la perspectiva con la que encaran las experiencias y el punto de vista que dan de cada uno desde lo personal y preguntarle puntualmente respecto a la seguridad si hay logística de rescate y dónde están las bases digamos si es muy lejos y la otra pregunta respecto al clima la temperatura mínima promedio de las dos montañas gracias bueno en el caso de de los entes chico bueno yo creo que en el caso de los dos no 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 tienen la posibilidad de son montañas están muy aisladas no tenés la posibilidad como la concagua que que te pasó algo y viene el helicóptero si hay buen tiempo y está en cinco minutos o en diez o tenés el médico en el campamento base esas cosas no no existen digamos puntualmente en en el veladero tendrías que bajar a Vinchina y y de Vinchina a Villa Unión o sea que hay que contar de que lo óptimo sería en toda la montaña de la puna tener un teléfono satelital eso es la ayuda máxima que podemos tener no aparte de de un buen botiquín es un teléfono satelital para poder acelerar un poco traslado y preparar en caso de por los los casos más comunes son los edemas edemas acelerados pulmonares este para planificar una evacuación lo más rápido posible entonces en el caso del bonete que creo que coinciden Guille ahí con el piso igual tener un buen teléfono satelital este es la solución más viable bueno buenísimo ahí preguntan para el piso patricia pregunta cuál es la exigencia de porteo en el piso bueno eso va a depender de la logística como arma es la expedición pero calculando desde el base si van a hacer campamento intermedio tienen que llevar una mochila normal para campamentos intermedios que ronda los 20 kilos o 15 17 y después en cuanto a servicio de logística de porteadores y demás es complicado también para el bonete y para todos los de la puna a veces se complica un poco conseguir esa logística pero se consigue no es gente que está por ahí como en otro cerro o como en Aconcagua que está acostumbrada a hacer este tipo de servicios pero en mi caso he tenido la posibilidad de contratar porteadores mulas pero todo con tiempo y con contactos el mejor contacto por ahí es Johnson Reynoso en Fiambalá y bueno él te puede conseguir cualquier tipo de este servicio pero no es normal digamos digamos que cada uno tiene que tratar de arreglarse por su cuenta con su expedición no es algo digamos comercial gracias a Dios la puna fantástico gracias bueno acá preguntan si se puede llegar en 4x2 al PIS me imagino que debe ser el campo base más que todo bueno no lo quiero no lo quiero aseverar pero yo hoy en día la verdad me arriesgaría pero con el apoyo de una 4x4 y una slinga pero yo iría con una camioneta 4x2 alta si con R no fuego no con una camioneta si me podría arriesgar porque realmente hasta Laguna Celeste hasta el balcón del Pisis es una autopista y después viene una bajada grande y ahí si se complica un poquito por ahí no llegas al campamento base porque hay como un arenal y una parte que es valle ancho o antes de llegar al base que es un poquito más complicada y más suelto el terreno y cuando hay época de deshielo también un poco de agua así que no 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 me arriesgaría pero yendo con el apoyo de una 4x4 sí creo que se puede llegar así que se puede combinar ese ese tema y y tratar de ir con una camioneta 4x2 no con un vehículo de tracción integral por ejemplo un ¿cómo se llama esto? los Renault no sé ¿Fuego? no no que fue los bueno estos de tracción integral que son no son 4x4 porque son muy bajitos entonces si una camioneta alta yo me arriesgaría yo me arriesgaría pero con apoyo siendo dos camionetas y una 4x4 bueno ahí hay pregunta Jessica que le faltó de la pregunta anterior con respecto al clima ¿cuántos grados hace más o menos? me imagino que en la parte alta de las dos montañas que son similares bueno ya que estoy ahí mira lo mejor es ver el el forecast ¿no? el mountain forecast te da una una clase de temperaturas ahí pero calcula que en los campamentos altos siempre estás bajo cero a la noche y durante el día no pasa los 5 6 o 7 grados ¿bajo cero nos referimos a menos 30 por ejemplo? no, no llegamos a tanto menos 30 podés tener en la cumbre por ejemplo sí 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 perfecto me voy abrigada entonces sí sí hay que ir abrigado especialmente los pies y las manos bueno gracias no por nada ahí Santiago si está para que tiene levantada la mano hace rato si no está Omar al lado Santiago ¿estás ahí para tu pregunta? no se ve que no se me escapó la mano pero igual felicitaciones es a vos Pablo y a Guillermo a Rolly y a Germán y si Germán sigue haciendo cerveza o no la tengo escondida acá pero ya está vacía y sí la cerveza de Germán es muy conocida en el ambiente de montaje hemos tomado varias a ver Omar ahí que tiene la mano la mano levantada ¿cómo les va? buenas tardes a todos buenas noches bueno quería comentarle ahí de que bueno soy de La Rioja y bueno hemos andado en la cordillera clobandino Inti y bueno comentarle ahí que el único refugio no hay patrullas de rescate no hay equipo especializado acá en La Rioja lamentablemente cuando sucede algo bueno se entera primero policía que moviliza a su gente de Baquiano en la zona de Vinchina a Jagué igual que para ir a Valle Hermoso a los otros cerros altos que tenemos en nuestra cordillera que es un Valle Hermoso el único ahí hay que bueno como diría el camarada de montaña decir que bueno pasa por gendarmería deje registrado pero ellos toman en cuenta igual que en la policía o en guardafauna es la época probable o el día probable de bajar y si no bueno llegarse dentro de la ruta que va a Chile que queda todo por ahí por donde están las cumbres dejar en el en Barrancas Blancas que es el refugio de Valle de Edad está muy bien puesto tiene muchas condiciones ese refugio dejar asentados que ellos van porque la gente de Valle de Edad bueno como toda la gente de montaña es muy amable y si hay un inconveniente ellos te pueden solucionar ya sean en vehículo o van con las máquinas a buscar es el único apoyo quería comentarle eso del refugio de Barrancas Blancas que está casi cerca de los 4200 más o menos eso era mi comentario vale perfecto buenísimo gracias por el aporte acá Ariel también tiene la mano ahí levantada hola como va de acá de la asociación Yaguarón yo hicimos el pisi fuimos hace un par de años y llegamos en la 4x4 hasta 5300 creo pero no fuimos al campo 1 por eso la pregunta si al campo viste que te salteas el campo 1 te vas directo al 2 y del 2 al 3 cuando vas a subir directo con la 4x4 el pisi ahora ese campo 1 tenés que portear agua es necesario portear agua no, no no es necesario hay manchones de nieve o hay nieve no, no seguro que hay nieve sí, sí solo hay que derretir no hay agua corriendo pero hay que derretir es lo de menos si se puede y con respecto habían hablado del tema de de rescate y eso nosotros hemos ido estamos haciendo las 10 más altas y fuera de Aconcagua que se olviden de que haya algo ojo ensalado pisi monete bueno fuimos este verano al yuyayaco estás en lo más cercano que tenés cuatro entre cuatro y ocho horas de cuatro por cuatro al lugar más cercano al pueblo más cercano así que lo mejor es un mensajeador satelital o un teléfono satelital eso cuéntenlo como como parte del equipo cuando vayan a hacer una expedición de esa altura es súper complejo y y obviamente lo que tienen lo que tienen que tener es algún monitor alguna persona que le estemos monitoreando la expedición dentro que tenga experiencia en montaña que pueda contactar con gente que pueda hacer rescate por ejemplo nombrar a Johnson si vas a la zona de pisi de ojo ensalado el no sé el Walter Paine cualquiera de esos tengan en cuenta no solamente los teléfonos gendarmería sino también de Johnson que pueda hacer rescate pero siempre tener información de alguien de la zona y que alguien esté monitoreando desde acá desde tu casa y que tenga experiencia en montaña no lo pongan a monitorear la expedición a un familiar porque no va a saber qué hacer bueno dale gracias también por la ahí por la totalmente de acuerdo está bien acá tengo otra pregunta de Walter del campo 3 del Pisis a la cumbre conviene ir por el glaciar o por la tierra y una vez en el cráter hacia la parte alta me imagino que debe ser ahí a los 500 casi si también ir por la izquierda o por la derecha bueno se puede ir por los dos lados campo 3 digamos que del campo alto de 5800 hay una posibilidad de armar un campamento un poco más arriba casi a 6000 pero es un plano inclinado que no la verdad no lo recomiendo porque se duerme incómodo y ya está cerca de la cumbre así que más vale salir temprano de 5800 que salir mal dormido de 6000 así que campo 3 yo lo lo obviaría hay que entrenar más buenísimo acá tengo otro de Marina pregunta por qué estas dos montañas el Pisis y el Bonete son semejantes en altura no han sido ofrendadas por los incas cuál habrá sido el criterio de los incas a la hora de elegir una montaña yo me declaro absolutamente incompetente creo que incluso hay gente acá en la charla que puede contestar acabadamente incluso Germán más que nosotros Germán es el punto de vista dijo el tuerto mira esa pregunta mañana en la próxima charla que va a estar Vitrina con Vitri se la pueden hacer que es arqueólogo montañista y va a hablar de Estaba conectado Cristian no sé si se habrá ido ahora vio las charlas las dos charlas no sé si ahora ahora si está que se prenda ahí si no cuando estemos en la charla de Yoyaco le preguntamos por qué por qué pasó acá para mí era porque ellos no tenían altímetro y nada de donde estaban ellos veían que el más alto era el veladero y chau ahí está ahí está Cristian para ver si tiene respuesta bueno gracias todos esos libros que tiene atrás me imagino algo debe saber la respuesta bueno en realidad ahí digamos uno se pregunta cuál es el criterio que ellos eligieron y en realidad muchas veces uno dice bueno la más alta la más blanca o la más bonita a veces uno sube una montaña porque simplemente es más bonita y en toda esa zona digamos en todas estas montañas que son muy altas y muy buenas el veladero sin duda es la más cónica la que más se distingue posiblemente por su soledad dentro de toda esa planicie pero bueno es absolutamente relativo porque tiene que ver también el tema de las lagunas bueno como hay el caso de Laguna Brava o sea todos estos lugares donde hay si hay bastante evidencia y también hay que ver las exploraciones que se hicieron porque no necesariamente los sitios arqueológicos están en la cumbre o en la cumbre principal a veces están en la cumbre más pequeña entonces los criterios varían mucho y hay que ver cada casa en particular y dónde estaría o sea esta montaña a qué peonado o a qué sector o a qué región estaría referenciando porque las montañas eran los apus las deidades protectoras entonces hay que ver qué comunidad estaba siendo protegida por ese apus entonces de ahí la ruta de acceso el tipo de ofrendas etcétera etcétera o sea cada caso es particular pero podemos concluir es eso que son muchos los criterios a veces es por la gran acumulación de nieve por la gran vertiente que tiene por el color ya sea blanco negro rojo y por la forma independientemente de la altura la forma es muy importante así que Marina esa sería la respuesta posible bueno muchas gracias por la respuesta mi pregunta apuntaba sobre todo porque me quedé con el dato de Guillermo Almaraz cuando menciona que el Piscis es la montaña más englaseada y con lo cual hizo referencia al tema del agua y como el agua está íntimamente relacionada con lo sagrado de las montañas para los incas entonces no encuentro el motivo por el cual el Piscis por ejemplo no haya sido una de las seleccionadas o elegidas para semejante ritual de todas formas el Piscis sí tiene restos arqueológicos pero en las cumbres inferiores que lo encontró Johann Reinhardt en la década del 80 pero no en las superiores igual que el Ojo del Salado también tremenda montaña y hasta ahora no tiene ninguna ninguna referencia arqueológica pero posiblemente esté faltando exploraciones como digo a veces son las cumbres inferiores o alguna ladera por la cual uno no nunca fue o simplemente no fue elegida ¿no? junto no tiene la imponencia que tiene el verdadero exactamente perfecto bueno gracias de nada buenísimo Cristian gracias por el aporte anticipado ahí Luciana tiene la mano levantada a ver qué pregunta tiene hola bueno los saludos desde Santiago del Estero muchas gracias por la charla por la información y la pregunta es acerca del PISIS que no me quedó claro bueno obviamente que resalto mucho mucho el tema de que es personal y de acuerdo también al entreno que tengas pero ¿hay alguna posibilidad entonces de los 5300 tirar cumbre en el mismo día y obviar el campamento 2? sí si si tu estado físico lo lo amerita lo vas a hacer de hecho yo lo he hecho saliendo a las 12 de la noche y haciendo cumbre a las 11 de la mañana así que ese es más o menos el tiempo que te lleva hasta la cumbre y después el regreso porque ya sabemos que llegar a la cumbre es la mitad del camino exacto perfecto bueno muchas gracias bueno bueno había preguntado en el chat si en 4x4 se llega al campo 2 sería de 5800 no no se puede llegar sería absolutamente desaconsejado ya particularmente pienso que lo de llegar a 5300 es un exceso pero bueno tampoco uno puede ir en contra de lo que la mayoría va delineando la historia del andinismo está delineada por la cantidad de gente que va a la montaña si se encontró esa posibilidad de subir con la 4x4 a un punto tan alto como 5300 metros bueno si está la huella se puede usar se puede plantear otro tipo de ascenso más deportivo o sea si yo utilizara esa ruta para ir con la 4x4 hasta 5300 me interesaría subir en el día o bueno o con un campamento desde ahí hago dos campamentos más bueno entonces estoy usando otro estilo y podría ir desde el campamento base pero son todas opiniones personales y yo elijo respetarlas a todas y elijo respetar el estilo de todos para ir a la montaña que cada uno puede disfrutar el montañismo como le plazca nuestra actividad es esencialmente libre y cuando vamos por primera a la montaña lo que vamos es en búsqueda de la libertad no la acotemos con opiniones o bueno o posiciones estancas pero yo desaconsejaría buscar una huella hasta 5800 de hecho hay montañas como el bonete que tiene una huella hasta 5800 hay gente que sube hasta ahí y va a la cumbre en algunas horas pero en mi versión particular mi visión es que no no tiene mayor sentido si querés subir en el día podés incluso desde más abajo pero vuelvo a ser claro respetando la opinión de cualquiera buenísima ahí hoy tengo otra pregunta si se puede ir del piscis al bonete por corona del inca no se escuchó bien si se puede ir del piscis al al bonete por corona del inca o sea me imagino que debe ser darle la vuelta darle la vuelta al piscis y meterse para el bonete o por corona del inca no se se que hay travesías 4x4 que lo han hecho bueno de hecho Germán lo ha hecho caminando si se puede se puede entrar por una ruta en camioneta se podría entrar por la corona del inca bajar hacia la cara sur del piscis y salir por un afluente hacia el río salado o sea hacia el oeste y de ahí encarar hasta catamarca y rodear el piscis por el norte e ir hasta incluso hasta la ruta normal eso se puede hacer en camioneta y también se puede hacer caminando varias camionetas recomendable buenísimo de hecho sería más fácil hacerlo de la rioja a catamarca que de catamarca a la rioja acá pregunta Jessica si la dificultad técnica del piscis y del banete si tiene alguna dificultad la ruta no 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 tiene ninguna dificultad técnica simplemente hay que saber caminar por hielo y usar grampones y piqueta pero en la escala de dificultad aceptada por el alpinismo son rutas fáciles la única ruta poco difícil en esa categorización de la puna es la ruta normal del ojo del salado que tiene una parte de escalada antes de llegar bueno la describiste vos Pablo la charla pasada el resto de la ruta son todas fáciles bien buenísima no sé si Luciana o Santiago que tienen la mano le quedó levantada o tienen otra consulta para hacer no en mi casa era la única consulta bueno perfecto alguien más tiene alguna consulta vamos cerrando la charla estamos a tiempo de las últimas consultas que haya para Germán o Rolly o Guillermo bueno si no hay más consultas vamos cerrando esta segunda charla que estuvo buenísima gracias a todos otra vez se llenó el cupo y eso está la verdad que está buenísimo para juntarnos para vernos las caras entre los que conocemos y los que no sé que hay un montón de gente con mucha experiencia acá y gente que está empezando y gente que está como al medio y muchos sobre todo están planeando ir a alguna de estas 10 entonces era la idea de esta charla de ayudar a los que tienen planeado ir a alguna de estas cerros y necesitan información de primera mano así que bueno agradecerle a Guillermo a Rolly a Germán buenísimas las charlas y invitarlos a ver las próximas que le toca al Tres Cruces y Aguascarán ahí en Perú así que buenísimo todos estos jueves que vienen vamos a estar con estas charlas y así van a ir pasando los cerros hasta terminar con Incahuasi con el Arcaich y después nos queda la última charla que vamos a estar todos los invitados que dimos charlas para compartir la última de cualquier pregunta consulta o hacer como un encuentro final ahí me preguntaban que era la última consulta donde la había subido las charlas que las grabé la había subido a Youtube este fin de semana las dos juntas en la primera de Aconcagua y Ojos y esta de Bonete y Pisis al canal de Volcano Expediciones ahí en Youtube así la pueden ver los que quieren sacar datos de vuelta nuevos que se les habrá pasado o los que no pudieron entrar a la charla porque sé que se quedó bastante gente afuera y eso está bueno no que se queden afuera sino que que haya mucho interesado en sumarse así que este gracias gracias a todos nos estamos nos estamos viendo el jueves que viene un abrazo un abrazo Germán, Guillermo Rolly a todos los que gracias abrazos para todos muchas gracias a todos por prestar oreja saludos bueno gracias gracias un gusto verte Germán que hacía tiempo que no nos veíamos igualmente a ver si se viene algún día para el respaldado del champa que no hay mil pero bueno tengo varias anécdotas ahí gracias a todos